Deportistas de más de 100 clubes se dieron cita en la Ciudad de Señora en el marco del Campeonato Nacional Transición 7 y 10 años. Algunos de ellos invitaron a la comunidad bugueña y la del departamento para que los acompañen en estas competencias que se desarrollan en el Patinódromo Internacional de la Ciudad de la Educativa, ITA. Mi nombre es Oriana Guerrero, deportista del Club Yankees. Los invitamos a que nos acompañen a los deportistas y entrenadores que vamos a estar participando en el nacional. Mi nombre es Valentina Bejarano y recuerden que el futuro del patinaje está acá en la Ciudad de Uga y los esperamos hasta el domingo para que vengan a acompañarnos en este nacional. Mi nombre es Isabela Vargas, vengo de Bogotá, del Club Bogotá Elite y los invitamos a que nos acompañen al Nacional de Uga hasta el domingo. Hola, mi nombre es Karen Lisset, Chiatama Valencia, vengo de Bogotá, del Club Bogotá Elite DC. Los esperamos en este Nacional de Uga, que finaliza hasta el domingo. Gracias. Hola, mi nombre es Emilia Ayana García, los esperamos aquí en la Competencia Nacional de Uga, los esperamos sin faltas y acaban hasta el domingo. Buenas, mi nombre es Luis Fernando Guerra Rodríguez, vengo representando Alianza Club de Cartagena de Indias. Los invito a que se venga a ver el Nacional Válido de Uga desde este viernes hasta el domingo. Gracias. Hola, mi nombre es Daniela Cabas y vengo en representación del Club Tairona Skate de Santa Marta. Hola, mi nombre es Alexandra Díaz, vengo de Alta Vista, de Bogotá y les invito a que vengan al Nacional de Uga. Buenas tardes, mi nombre es Evo Mariana Perilla, soy del Club Activo Meta y los invito a este Nacional en Uga, se termina hasta el domingo.